Mi nombre es Medardo Faber Mejía Palomino, soy el director encargado del IMEU. El Instituto Municipal de Fomento Empresarial de Bucaramanga ha venido mirando la posibilidad de desarrollar la estrategia de internacionalización de la ciudad. En ese proceso de buscar que la ciudad penetre los mercados y las culturas de otros países y que necesariamente la parte del conocimiento y la tecnología de Bucaramanga y su ciudad como tal, su cultura, sea reconocida en otros sectores del mundo. Last year, I joined the IMEU, and I had worked with City Hall, and we got the COIKA CI8 program, which is a nice opportunity for the government and public sector's officers will go to Korea to learn Korean experience, how to develop the competitiveness of the micro, small, and medium companies. Mi nombre es Jacqueline Vargas Barbosa, yo soy la coordinadora regional de Santander de la Federación Nacional de Cacauteros. Nosotros desde el mes de febrero hemos venido trabajando con el IMEU a través de su asesor internacional, el señor Bell, mediante una capacitación que pudimos consolidar a productores de cacao para explorar mercados de países asiáticos. Pudimos consolidar unas muestras de NITS de cacao, acá tenemos la muestra, para poder explorar esos mercados que en su momento conocimos que hacia Corea es muy importante la parte comercial de cacao, pero en NITS, nosotros ya entregamos nuestras muestras de cacao y estamos esperando tener resultados muy positivos y poder concretar algunas exportaciones. Mi nombre es Fernando Zárate, soy el gerente de 6 Macronegocios, una empresa dedicada a la exportación de cafés especiales, cafés tostados y un mix de café endulzado con panela. Estoy muy contento de pertenecer a la red del IMEU y COICA, que nos están organizando para poder llegar al mercado coreano de una manera eficiente, buscándonos, ayudándonos a buscar clientes potenciales para que podamos generar negocios exitosos en este mercado con nuestros productos. Juan Diego Méndez Larrañaga, gerente ANDI, seccional Santanderes. En un programa particular de transferencia de tecnología de las instituciones competentes del gobierno coreano, que tienen el conocimiento para apoyar a las MIPIMES en el departamento de Santander, que requieran y que demanden este conocimiento y esta transferencia de tecnología, puntualmente para los sectores de metalmecánica y de autopartes. COICA también cooperan con muchas organizaciones de economía coreano para la internacionalización de la industria en esta región. Carlos Alberto Díaz Monsalve, director del Cluster de Salud del Área Metropolitana de Bucaramanga. Gracias a la colaboración del IMEU y a la Agencia Internacional de Cooperación de Corea, en cabeza del Dr. Belpar, estamos muy optimistas del trabajo que se ha venido realizando y esperamos una muy buena participación del Cluster de Salud del Área Metropolitana, en cabeza de algunos directores y gerentes de clínicas y hospitales, en la próxima Grand Sourcing Fair, que se llevará a finales de noviembre en Corea, en la cual buscamos generar alianzas comerciales, alianzas de cooperación en transferencia de conocimiento y otras posibles colaboraciones que impulsen a las regiones. Para el desarrollo económico de esta ciudad, la internacionalización es absolutamente necesaria. Mi nombre es Adriana Martínez, yo soy la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Hemos establecido hasta el momento dos convenios de cooperación con universidades de Corea del Sur, con Myungin University y con Dan Cook University, que esperamos en el corto plazo se puedan dinamizar para favorecer el intercambio de estudiantes y de profesores e idealmente también poder tener proyectos conjuntos de investigación y de extensión. Carlos Vecino, director de Relaciones Exteriores de la Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga enfrenta el reto de la internacionalización. Para todos los bumbangueses es realmente importante que nuestras empresas se inserten en las cadenas productivas internacionales, con un intercambio de tecnología, de conocimiento, de bienes, de servicios, de personas. Juan Diego Rojas, vicepresidente de Desarrollo Empresarial, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Bueno, actualmente nos encontramos trabajando muy en equipo con el IMEBU. Estamos trabajando en el IMEBU para desarrollar y posicionar a Bucaramanga como una ciudad atractiva para los negocios y muy orientada a la internacionalización de sus servicios. La internacionalización es nuestra agenda para llegar al futuro. IMEBU va trabajar juntos y cooperar con las organizaciones de COICA y las organizaciones económicas en Corea y va liderar el desarrollo económico en esta región. IMEBU va trabajar juntos y cooperar con las organizaciones de COICA y 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 las organizaciones de COICA. IMEBU va trabajar juntos y cooperar con las organizaciones de COICA y las organizaciones de COICA y las organizaciones de COICA.